Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal. El día de hoy, lunes 13 de febrero del 2023, inicio de una nueva semana. Están viendo por pantalla a nuestro dúo ganador del día sábado que estuvimos dando al equipo de Filadelfia a ganar, que estuvo ganando su partido y al equipo de Boston a ganar en la NHL que nos estuvo tumbando y nos termina haciendo perder nuestro dúo ganador del día sábado. Y el día de ayer en nuestro grupo premio estuvimos dando al equipo de Filadelfia Eagles en la NFL, en el Super Bowl. Íbamos ganando todo muy bien, nos terminan remontando el partido en un auténtico partidazo, ¿no? Ganó Kansas City en un juegazo, ¿no? Y ahí estuvimos perdiendo, pero recuerda que si quieres ingresar a nuestro grupo premium para no perderte de ninguna información y no perderte de ninguna apuesta, debes escribir al más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 8, 6, 13 y 8 para que entres a ganar directamente con nosotros. Y así pasamos directo a la jornada del día de hoy, jornada bastante larga, muchos partidos, 11 partidos el día de hoy y empezando con el partido de Atlanta contra Charlotte, un partido que vemos bastante favorito del equipo visitante, ¿no? Creemos que Atlanta viene con las piezas completas y Charlotte sin Plumlee, con un lamelo que a veces no está apareciendo en los momentos importantes. Creemos que el día de hoy Atlanta tiene todo para llevarse este encuentro. Siguiente partido, partido de San Antonio que visita el equipo de Cleveland. La línea muy alta, ¿no? Para el equipo de Cleveland. Cleveland es que San Antonio está jugando pésimo en los últimos 10 partidos, no ha ganado ninguno, ha perdido 10 partidos consecutivos y Cleveland que viene jugando bastante, bastante bien, pero no nos vamos a meter con el handicap ya que es un handicap muy elevado. Creemos que Cleveland va a ganar, por supuesto, pero nos está gustando la baja anotación en 225 puntos. Igual que en el partido de Cleveland, aquí al contrario, ¿no? Una línea muy, muy, muy cerrada. No sabemos qué equipo se estará llevando la victoria el día de hoy. Vemos un encuentro muy, muy cerrado, pero nos está gustando la alta anotación. Cuando Indiana juega en casa suele proponer un ritmo de juego bastante, bastante rápido y creemos que el día de hoy debería estarse dando aquí una alta anotación. Pasamos con otra línea muy, muy alta, ¿no? El equipo de Philadelphia dándole 14 puntos y medio al equipo de Houston. Philadelphia hoy de local. Nos está gustando Philadelphia a ganar, pero nos vamos a inclinar por la línea de Houston. Creemos que no van a perder el partido de más de 15 puntos el día de hoy. En el partido de Denver y Miami estamos muy atentos a la plantilla, ya que en el equipo de Denver, Jamal Murray y Aaron Gordon siguen cuestionables, ¿no? Hay que estar pendientes, pero de momento no vamos a tocar el partido hasta no saber de la información de los titulares, ¿no? Si te quieres informar de todos estos cambios en la plantilla y todos los ingresos titulares a los juegos, debes escribirnos al más 5-8-4-12-7-6-8-6-3-6-8 para ingresar a nuestro grupo VIP y no perderte de ninguna información. Partido bastante, bastante cerrado este que tenemos a continuación. El equipo de Brooklyn visita al equipo de New York Knicks. Brooklyn que no se ha visto tan mal con las dos bajas de Kyrie Irving y Kevin Durant, pero el día de hoy creemos que no le será suficiente, ¿no? Para ganarle al equipo de New York Knicks en casa que viene con toda su titular. Nos está gustando el equipo local, New York Knicks a ganar y a cubrir su hándicap de menos 2 puntos. Pasamos así a otro partido bastante cerrado. Orlando que parece otro equipo en este punto de la temporada, ¿no? Vienen jugando bastante bien y ganándole a muchos, muchos equipos. Igualmente el día de hoy creemos que no serán suficientes para ganarle a Chicago el día de hoy de local. Nos está gustando el equipo de Chicago a ganar en el Moneyline, a ganar simplemente a ganar, ¿no? Den puntos de ventaja ya que podría ser un partido bastante igualado que se podría definir por 1 o 2 canastas. Y así pasamos al último partido que pronosticaremos por acá el día de hoy. El equipo de New Orleans visita al equipo de Oklahoma. Oklahoma que de local bastante, bastante peligroso, ¿no? Juegan bastante bien y un Yildius Alexander que se transforma cuando juega en casa. El día de hoy nos está gustando el equipo local, nos está gustando el equipo de Oklahoma y también las altas anotaciones se ven bastante, bastante bien para este encuentro. Y así pasamos a la jornada de NHL del día de hoy. Jornada bastante, bastante recortada. Solamente 5 encuentros de los cuales traemos 4 por acá el día de hoy. Primer encuentro de la jornada del equipo de Calgary visita al equipo de Ottawa. Se lo hemos dicho ya varias veces por este canal. Al equipo de Calgary le cuesta mucho ganar los partidos y más cuando está de visitante. En este partido hay 5 goles y medios en las altas anotaciones. La línea está subiendo, ya va por 6. Nos está gustando la alta. Creemos que podría ser un partido con muchos, muchos goles. Nos está gustando la alta a más de 6 goles en este encuentro. Y así pasamos al equipo de Arizona que visita al equipo de Nashville el día de hoy. El día de hoy los Coyotes se ven bastante, bastante débiles contra un Nashville de local que el día de hoy debería estar aplastando y ganándole sin mucho problema al equipo de Arizona. Por eso esa es nuestra selección para el día de hoy. El equipo de Nashville a ganar de local. Y pasamos así quizás a uno de los juegazos más esperados de esta jornada. El equipo de Florida visita al equipo de Minnesota Florida que viene jugando bastante bien en los últimos 10 juegos. Y Minnesota también se viene defendiendo. El día de hoy Florida está hembra. Nos está gustando esa hembra. Nos está gustando Florida con el handicap de más 1.5 goles. Y las altas también se ven bastante bien para este encuentro ya que deberían de estar haciendo muchos, muchos goles hoy. Pasamos así al último partido que pronosticaremos por acá el día de hoy. El equipo de Detroit visita al equipo de Vancouver. Otra vez nos gusta la hembra. Otra vez nos gusta el equipo de Detroit agarrando el handicap de más 1.5. Pero más nos está gustando la alta anotación en 6 goles en este partido. Creemos que será un partido de nada de defensa y de muchos goles. Pasamos así a lo que todos estaban esperando. El dúo ganador del día de hoy. Empezando por el equipo de Chicago que se enfrenta a los peligrosos de Orlando. Orlando que ha venido jugando bastante bien pero el día de hoy vienen de visitante y de visitante juegan bastante regular. El día de hoy por Chicago sale toda la titular y creemos que es muy difícil que se dejen arrebatar esta victoria. Y lo vamos a combinar con el partido de NHL de Nashville a ganar. Ya que Nashville se enfrenta a los Coyotes. El día de hoy Nashville de local vienen bastante mejor y son muy superiores a nivel individual. Esta cuota combinada nos paga 2.20 y vemos bastante valor en ella y mucha probabilidad. Y llegamos al final del video. Como siempre les digo muchas gracias a todos por invertir su tiempo en esta guía. Les agradezco mucho sus mensajes, sus comentarios y sus me gusta. Que Dios los bendiga a todos. Esperemos que el día de hoy y este inicio de semana sea un inicio de semana lleno de éxitos y bendiciones. A los que llegaron a este punto del video les regalo el equipo de Dallas Mavericks a ganar en la NBA. Debería estar ganando con Luka y Kyrie al mando. Nos vemos mañana con otra guía deportiva y espero que el día de hoy sea un día lleno de éxito para todos. Nos vemos y un saludo familia.